Ya se restableció el paso vehicular en la vía Medellín-Costa Atlántica, después de que estuviera cerrada por más de seis horas por un retén ilegal del ELN. Varios conductores fueron obligados a bajar de sus camiones para quemarlos. Yusy Chaparro, buenos días. ¿Y qué dicen las autoridades de este retén ilegal? Hola Luisa, buenas tardes. Según información tanto de policía como de ejército, el flujo vehicular se normalizó esta mañana, es decir, permaneció cerca de 12 horas cerrada esta troncal hacia la costa atlántica. Por ahora la información que tienen es que confirman que sería el ELN quien habría hecho no solamente este retén ilegal, sino que ante una reacción de tropas del ejército procedieron a incinerar estos vehículos. El atentado ocurrió pasada las 8 de la noche cuando hombres armados al parecer del ELN hicieron un retén ilegal y pararon cerca de 20 vehículos en el sector de Crucecitas, que conduce a Yarumal, al municipio de Valdivia, en el Bajo Cauca Antioqueño. Luego obligaron a los conductores de un camión y de una volqueta a bajarse y les prendieron fuego. Se presume que pudieron haber sido integrantes del ELN los responsables de este hecho y estamos trabajando en esta tarea. Se adelantan las labores de judicialización en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Durante el retén ilegal, tropas de la séptima división del ejército llegaron a la zona y se presentó un combate con el ELN que impidió que continuaran incinerando más vehículos. Lo que estamos viendo por parte del ELN es en su afán de mostrar acciones armadas, porque no está en capacidad de enfrentar al ejército, está atentando contra la población civil, está atentando contra el desarrollo de la región. A esta hora la policía de carretera reestablece el paso en la troncal que conecta Antioquia con la costa atlántica. A esta hora el ejército hace presencia en la zona para garantizar la movilidad de todos los viajeros hacia esa región del país. Es todo por ahora, 11 y 33 del mediodía, pero más adelante regresamos con otras noticias de la capital antioquina.